Para empezar, voy a compartir con ustedes el gran misterio, el gran misterio de la semana pasada, fue, ¿qué son yugos? ¿Qué son yugos, no? Aquí tenemos. The key to finding out what yugos was, because this was nowhere in, ay, esta cosita. No sé cómo se llama en inglés tampoco. Collar pin? It's not really a stick pin. I've seen on very rare occasions, I don't go to swanky enough events where these, they show up on anybody's, you know, I've never seen such a thing. I, nor have I, nor have I, so we know it's a new thing, but that's what it is. It holds your collar together, so it makes sense, you know, if you have one made out of silver or gold, something nice, kind of like you would have cufflinks, you know, you'd probably, so the key was to get the answer. First time I sent it through, I just put it in as yugos. This time I tagged it as yugos cuba. I put cuba in. Boom, five minutes, I got an answer. So this must be popular amongst the swankier set of well-dressed men, I guess. Okay. Can you say, yeah, who knew? I could not have guessed that in a million years, Julius. Okay. Maybe it's their version of a tie-tac. Like a tie-tac, but for your collar to hold it down so it doesn't pop, you know, pop up. Quién sabía. Wow, who knew? Okay. Ahora no tenemos misterios con esto. Now we have no more mysteries with that. Esta noche vamos a, vamos a, vamos a, vamos a escuchar un video, ah, interesante de, de algo que se trata de, de comprar, de cómo se compra, en qué forma, ah, mejor dicho, en, en qué forma se compra, ah, la comida, ah, que es interesante. Uh, tengo que admitir a Lisa. Aquí viene Lisa. Okay. Y, ah, después del video, vamos a, ah, ah, vamos a hablar de, de libros favoritos, libros preferidos, sí, y por qué. Ah, y después tenemos la, el capítulo del, de la novela y tenemos algo de pirámide si hay más tiempo, no, no sé exactamente. Okay. Ah, bueno, vamos a empezar. Tengo un video, ah, um, interesante porque, bueno, el título es Porciones y Cantidades de los Alimentos, Portions and Quantities of Food, which seems a little offbeat, but actually is kind of useful information. You know, how do you call, you know, we have lots of words, a bunch, a dozen, foods come in certain groups, um, and, and granted, some of these words may shift around from one country to another, since this guy is from Spain. So there, there may be differences, of course, regionally, one area to another, but it was kind of fun to, uh, listen to. I'm wondering if I should slow him down a little. I think I am going to slow him down a little bit. Una buena idea. Buena idea. ¿Les gusta la idea? Sí, me gusta. A ver, bueno, voy a compartir, voy a compartirles la pantalla aquí, y es interesante, and we have, we have cut out the kind of extraneous chitchat with the student stuff at the beginning. Ah, aquí, aquí vamos. Bueno, pues vamos a tener que dividir este podcast en dos partes, porque yo primero tengo que ir al supermercado, y después tengo que ir a la frutería. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Os voy a hablar de algunas de las cosas que tengo que comprar en el supermercado, y después os voy a hablar de algunas de las cosas que tengo que comprar en la frutería. ¿Vale? Vamos a ver cómo medimos esta cantidad. Bueno, en primer lugar, en el supermercado, lo que tenemos que comprar es una docena de huevos. Lo primero que tengo es una docena de huevos. ¿Te digo por qué? Está lo primero en la lista, porque en el supermercado donde yo suelo ir, está en la primera estantería. Así que yo voy y siempre cojo una docena de huevos. Hay veces que cuando estoy solo en casa, o sé que voy a comer fuera, cojo media docena de huevos. ¿Vale? Está igual. Lo normal, yo siempre cojo una docena de huevos. Si yo tuviera hijos, y fuéramos muchos en la familia, pues mi mujer, o mi novia, tres niños, una abuela, lo que sea, pues cogería un par de docenas de huevos. Pero con una docena, pues yo tengo huevos de sobra. Son muchos para mí. Como tres o cuatro huevos a la semana. Así que con una docena de huevos puedo comer casi tres semanas. ¿Vale? Bien, en segundo lugar, me piden aquí... Me han pedido un cuarto de pechuga de pollo. ¡Pero un cuarto! ¡Qué poquito! Solo me han pedido 250 gramos. Sí, porque... Sí, pues supongo que quieren comer... Quieren cenar. Mi madre querrá cenar esta noche... Quierrá cenar un par de filetes de pollo. Aquí está. Un cuarto de pechuga de pollo. Pues un cuarto es un kilo dividido entre cuatro. Podemos pedir un cuarto... Podemos pedir medio kilo, o podemos pedir un kilo. ¿Vale? Bien. Esto es de pechuga de pollo. Pero es que también me han pedido pechuga de pavo. Claro, para hacer un sándwich, supongo. Pechuga de pavo en lonchas. ¿Vale? Pues ya está. Si me piden pechuga de pavos en lonchas, yo ya sé que tengo que comprar un paquetito, un paquete de estos de pechuga de pavo, que vienen diez lonchas de pechuga de pavo. ¿Vale? Pues me parece estupendo. Yo, cuando estudiaba en el instituto, tenía que hacerme el sándwich por las mañanas muy rápido, y yo siempre cogía dos rebanadas de pan bimbo, una loncha de queso y dos lonchas de pavo. Y ya está. Y eso era mi sándwich por la mañana en el instituto. La verdad es que es algo muy rápido. Bueno, dos rebanadas de pan, una loncha de queso y dos lonchas de pavo. Y yo ya tenía el sándwich perfecto. Bueno, en realidad no era pavo, era jamón york. Yo antes, cuando estudiaba en el instituto, comía jamón york. Ahora ya no me gusta el cerdo. Bien, tenemos también aquí un paquete de nueces. ¿Vale? Pues en la parte de frutos secos, podemos coger un paquete de nueces, y yo voy a coger también un paquete de cacahuetes, porque a mí me encantan los cacahuetes. ¿Vale? Un paquete de nueces, un paquete de cacahuetes, y voy a coger también un paquete de almendras. ¿Vale? Porque también me gustan mucho las almendras. Que después yo en mi casa como muy poco. Yo siempre como un puñado. Un puñado de almendras o un puñado de nueces. Es lo recomendable. Tampoco hay que comer un kilo de nueces. Por Dios, te puede... No, no, no. Eso es mucho. Además tienen grasa. Grasa buena, pero tienen grasa. Yo siempre como un puñadito así pequeño de nueces. Un puñado y ya está. Yo con eso voy bien. No hace falta. Bueno, que también me dice, claro, me dicen aquí en la lista de compra que en el supermercado, en el supermercado de al lado, que es el Lidl, puedes comprar los frutos secos a granel. ¿Vale? Entonces, si los puedes comprar a granel, significa que puedo comprar los gramos que yo quiera. ¿Vale? Puedes comprar 100 gramos, 200 gramos, 300, 350, lo que tú quieras. Entonces, yo sinceramente prefiero comprar los frutos secos a granel. ¿Por qué? Porque en primer lugar me ahorro la bolsa de plástico y en segundo lugar, pues puedo coger lo que yo quiera. No tengo que coger 100 gramos. Pues si quiero coger 120 gramos, los cojo. ¿Vale? Porque tengo que comer más o lo que sea. ¿Vale? Entonces, yo personalmente, los frutos secos prefiero comprarlos a granel. ¿Vale? Bueno, muy bien. Y después tenemos aquí un bote de tomate frito, ¿vale? Un bote de hummus, también un bote de hummus, y un bote de gazpacho. ¿Vale? ¿Por qué? Pues no sé por qué, la verdad. Un bote de... Supongo que querrán cocinar arroz a la cubana el próximo día, un poquito de arroz con tomate frito. Y por eso me han encargado, me han encargado que compre un bote de tomate frito. ¿Vale? Pues compraré un bote de tomate frito, un bote de hummus. Voy a comprar dos. Dos botes de hummus. ¿Vale? Y un bote de gazpacho. ¿Vale? Ya llega el calor y queremos comer gazpacho. ¿Vale? Bueno, después de la pescadería, pues nada, aquí me piden 5 filetes de salmón. ¿Vale? Que yo supongo que 5 filetes de salmón aproximadamente será medio kilo. No sé, no soy experto, pero 5 filetes de salmón depende cómo los corten. Los pueden cortar más gordos o más finitos. ¿Vale? Entonces, si los cortan más o menos finitos, pueden ser quizás 6 o 7 filetes. Y si los cortan un poquito más gordos, más gorditos, pueden ser 5 filetes de salmón. Así que yo creo que 5 filetes medio kilo de salmón aproximadamente será eso. ¿Vale? Y después, aquí viene lo importante. Es que en la frutería me han pedido ya varias cosas. En la frutería me están pidiendo, a ver, después del supermercado, que no son muchas cosas, son poquitas. Tengo que ir a la frutería. Y en la frutería, pues me piden un racimo de uvas negras. Un racimo de uvas negras. Me parece bien porque yo normalmente, pues, como uvas negras con yogur. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, es un postre muy saludable. ¿Vale? Un racimo de uvas negras. Plátanos. ¿Vale? Bueno, pues, como no especifican... Aquí mi madre no especifica cuántos plátanos quiere, pues le voy a comprar, pues... Pues más o menos le voy a comprar 7 o 8 plátanos. No sé, supongo. Estará bien. Un racimo de plátanos y un... Sí. Sí, voy a comprarle un racimo de plátanos, que vendrán 6 o 7, sin problema. 5 kilos de naranja de zumo. Claro, porque mi madre hace mucho zumo de naranja, entonces voy a comprar 5 kilos. 5 kilos de naranja de zumo. ¿Vale? Lo quitamos de la lista. Una bandeja de kiwis. Una bandeja de kiwis. ¿Vale? Creo que en la frutería no lo venden en bandeja. Lo venden a granel, también. El kiwi lo venden a granel. Entonces puedes comprar lo que tú quieras. Yo supongo que al decir una bandeja, es porque pensaba que iba a comprar los kiwis en el supermercado. Que en el supermercado sí vienen en bandeja. Pero yo los voy a comprar a granel. Voy a comprar medio kilo de kiwis. ¿Vale? Que aproximadamente yo creo que serán 5 o 6 también, más o menos. Una bolsa de 5 kilos de patatas. Vale, perfecto. Esto es la frutería mejor, porque la patata en la frutería está más buena que el supermercado. No sé. Es que la frutería que vamos nosotros es una frutería de un chico que tiene un huerto en su casa. Y bueno, un huerto muy grande. Y todo es bastante ecológico y todo el rollo, ¿vale? Y ahora me piden 2 cogollos de lechuga. 2 cogollos de lechuga. Vale, 2 cogollos de lechuga. Vale, no hay problema. Además, yo todas las noches, bueno, muchas noches, suelo cenar ensalada. Y pues para cada ensalada yo necesito un cogollo de lechuga. Por lo menos, porque son cogollos pequeñitos, ¿sabéis? Entonces, pues un cogollo para cada ensalada. Entonces, yo creo... Voy a comprar 4. 4 cogollos de lechuga, porque esta noche, esta noche voy a cenar ensalada, porque esta semana he comido muy mal. Entonces, para la ensalada voy a necesitar un cogollo. Y después, así puede tener 3 cogollos para lo que quieran, ¿no? Y por último... Bueno, no, me piden más cosas. Me han pedido el racimo de uvas negras. Me han pedido los plátanos. Me han pedido un kilo de naranja de zumo, para hacer zumo, ¿vale? Una bandeja de kiwis, que no voy a comprar una bandeja, porque aquí, en la frutería, todo es a granel. Aquí no hay bandejas ni hay nada, no hay plásticos. 4 cogollos, que yo voy a comprar 4, pero me han pedido 2 cogollos. También me piden aquí... Ah, vale, esto es para mí. Vale, pero es que a mí esto me encanta. 2 mazorcas, 2 mazorcas de maíz. ¿Vale? 2 mazorcas de maíz. Es que a mí me encanta el maíz en mazorca. Me encanta. A mí no me gusta el maíz en lata. Eso no es natural, ¿no? Me gusta el maíz en mazorca. ¿Por qué? Porque lo pongo en agua, agua caliente, durante un rato, 10-15 minutos, y después lo pongo en la sartén. Y está muy bueno. Con un poquito de mantequilla, está buenísimo. Entonces, yo siempre compro las mazorcas. Compro 2 mazorcas de maíz, y después las hiervo en agua, y las paso un poco por la sartén. Y está delicioso, me encanta, con un poquito de mantequilla. Esto es algo que se hacía mucho en Manchester. Cuando yo trabajaba en el restaurante, en Nandos, tenían estas mazorcas, que allí tenían el nombre de Corn on the Cobb, ¿no? Corn on the Cobb, creo que era en inglés. Bueno, no lo sé, no lo sé, pero en español son mazorcas, ¿no? Entonces, desde que trabajé en Manchester, siempre como mazorcas. Siempre. Me encanta. De hecho, como 2. Normalmente los sábados, me preparo 2 mazorcas de maíz. Me encanta, me encanta. Me encanta. Y por último, ya está, ya lo último, media sandía. ¡Ay, media sandía! ¡Perfecto! Porque estos días, se está haciendo mucho sol, y me encanta comer sandía cuando hace sol. ¡Me encanta! Bien, entonces, vamos a hacer un resumen de lo que tengo que comprar en la frutería, ¿vale? Tengo que comprar un racimo de uvas negras. Un racimo de uvas negras. Plátanos, que voy a coger, pues no sé, 6 o 7 plátanos, supongo. 5 kilos de la manja de zumo. Una bandeja de kiwis, que ya hemos dicho que no, que no hay bandejas, que es a granel, así que voy a coger medio kilo. Una bolsa de 5 kilos de patata, 4 cogollos de lechuga, 2 mazorcas de maíz y media sandía. Y esta va a ser la compra que voy a hacer hoy en el supermercado. Ok, muy bien. A veces esto ayuda muchísimo saber cantidades o porciones para comprar los alimentos o las cosas típicas en el supermercado, ¿no? ¿Tienen preguntas del video? Sí. Ok. ¿Son lonchas slices? Lonchas, sí. Lonchas son slices de carne o de queso. Ok. Queso y se dice lonchas con queso y con carne. Con pan es otra palabra. Ok. Sí, lonchas es slice, pero cuando hablamos del pan, generalmente se dice rebanada. So there are two different words for slices. It depends on the kind of food. I don't know why they use two different words for that, but they do. I think in Mexico I've heard them use rebanadas also, not just for bread, but for meat sometimes. So, you know, again, regionally that probably shifts a little bit. But yeah, loncha. 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 Ok. Merlin. Sí. He uses the word coger to take. Yeah, grab. Is that generally, is that what that means? Grab, pick up. Ah. En, en España, claro. Ah. Hay que tener cuidado con coger. Does it mean to, does it mean to collect? No, coger, um, no, recoger would kind of be collect. Oh, okay. Ah, ah, recoger is, ah, re, when you put a re in front of, recoger is like pick up. Oh. Literally pick up or collect, coleccionar, recoger can be collect. Um, coger, en España se usa con, en muchos sentidos. Voy a coger el autobús, voy a coger el metro, voy a coger un, ah, un racimo de, de plátanos. I'm going to pick up a bunch of, of, of bananas. Ah, so coger is grab, take, you know, kind of fast. Is that usually how they use it is voy a comer, voy a coger, voy a coger. But you can only really be safe using that in Spain. Some places in Latin America, you can use coger, um, I believe if you go to Colombia, people do use coger there, but it is the big F bomb in Mexico. Oh. Oh, really? Oh. You know, I think regional. Never use coger in Mexico. Mexico is the one place where coger is the big F bomb. I want to unlearn this. Well, there are, there are a number of F bombs. Don't get me wrong. There are, you know, there's more than one, but, ah, so would you use Tomar in place of that or what would you do? Yes. Okay. So what's safe? Ah. Ah, la cosa importante. Ah, the safe word to use if you go to Mexico is just Tomar. Tomo el metro. Tomo, tomo, ah, 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 tomo mi chaqueta. But, but to grab something in the supermarket Tomar? Right. Si, exacto. Yeah. Tomar is really safe if you go to Mexico. Never, never, never coger in Mexico. Um, ah, and, and I believe there are people who come, you know, on vacation to some place like, ah, you know, y no se, well, pues, ah, Yucatan, you know, Cancun. Uh, Spaniards who go, you know, to the beaches in, in Mexico will just say that. Donde cojo el autobús? Where do I pick up the bus? You know, and people kind of go, you know, and they, they kind of know, but it's, it sounds to them really bad. Yeah. So Mexico don't ever use coger. But it's pain all the time. I do believe in a number of places in Colombia, although the, in Colombia, they know that a lot of places you cannot use it. So people kind of know, you know, it's, it's, it's a pretty strong cusser for them. Yeah. You know, I want to say three, but now I'm going to forget what the three are. They're, they're usually like, you know, three big categories of vulgarities. One category is related to anything related to sexual organs. One big category is, um, uh, religious stuff. They love to use religious references for cussing. Um, especially the word hostia, the host. They love to use that for cussing in Spain. You know, which to us, unless you're like extremely Catholic, doesn't have a lot of meaning, but, uh, yeah, it's that. And well, of course, oh yes, and bodily functions. bodily functions. We'll leave it at that. Um, and there are levels of, well, in English as well, things that are slightly vulgar versus things that are really like, oh my God, don't say that. It's really nasty. And euphemisms, which we use as well. All languages do that. I'm pretty sure all languages do that. For sure the French do, for sure the Spaniards do. I'll have to ask my daughter about that. Well, Pat, you would know. Saudia, you would know if the Germans do that. I imagine they do. She hasn't. Oh, she's never said. Ah. Betty. Oh yeah. They, she never said. Teachers generally don't teach you those things because you know, it can get crude. Some people get very offended. Sometimes it is helpful to know certain words you should not use. However, I mean, I will be honest. There are times when you should know a few things as in this isn't good to use. Cause you will offend somebody. Cause you don't want to do that. No. Similarly, if somebody, because they're drunken or high, or I don't know, just not a nice person. You know, hopefully we don't run into those types, but on occasion one does, you know, hopefully you would know if somebody is really, really insulting you and to know just to avoid that person that they're a, you know, Tinder ready to light on fire. So in a certain sense, it has its uses, but you know what? Those things are easy to Google on your own. But the thing is worth knowing because you really cannot use it in that one place. So, okay. Eso es. Otras preguntas. A lot of those words you may never have heard of, but you could guess from context. He said, he says bote. Is that Spanish? Bote? Yeah. Um, okay. So, um, I would not use bote. Bote would be a can. I would use lata. I mean, lata is the one that I've always heard my friends use. Lata. Lata is a tin can. Well, but he talked about, um, he talked about getting gazpacho. You don't get that in a can. What sort of container is it? So a bote would be, you know, any kind of a plastic or metal container. So, you know, probably you would get that like in a plastic little, uh, you know, envase, envase, E-M-V-A-S-E, E-M-V-A-S-E, E-N-V-A-S-E-A. Uh, envase also means a container. Bote is a container. Un envase de plastico, a plastic container. Um, so, you know, any, anything that's a lata, a can, or bote. Bande, uh, uh, you know, bandeja is a tray. So, you know what they mean by a tray when they slap the, the, um, you know, they might cut open a couple, some, some slices of fruit and lay it out nicely on kind of a, um, a styrofoam kind of tray, that kind of thing. Um, so, you know, yeah. A bandeja is a tray. Una bolsa. Que tal a granel? A granel, a granel, uh, would be like out of the bin or in bulk. Yeah. Oh. A granel, you know, how, if you do any bulk buying where it's not prepackaged for you, you just take the amount that you want. A granel. Okay. So that can be helpful to know sometimes, you know, and of course you, that kilo thing always takes some real adjustment. You know, kilo, I always just try to think of kilo in terms of about two pounds. It's a little 2.2 pounds. And because I am mathematically challenged almost always, you know, uh, medio kilo is always a pound. That's pretty safe. Maybe, uh, un cuarto, a quarter, you know, un cuarto, a quarter of a pound is, you know, or a cuarto, uh, de un kilo is like half pound. So you kind of have to mentally do that about adjustment since we don't really think in kilos or... What about, he said, uh, cogolo. Oh, cogoyo. Cogoyo. Um, you know, they define that in the dictionary, like the, the, the heart, like the heart, uh, but, uh, you know, a head. Okay. A head of lettuce. Okay. A head of lettuce. Cabbage. You know, there's some things you would purchase as a head of that. Pechuga. Pechuga. But racimo, racimo would be really common. Racimo, a bunch. Un racimo de uvas, a bunch of grapes. Un racimo de platanos, a bunch of bananas. Uh, you know, latas, cans. Um, uh, una bolsa, sometimes a bag, you know, they might have, bolsa de plástico. You know, you'll see plastic bags to put your own amounts in for that a granel kind of thing. Uh, you know, getting things out of the bin. Uh, docenas. Dozens. Puniado. Handful. Go ahead. Oh. Puniado. Is it like a handful? Puniado. Yeah. Puniado. Uh, uh, un puño is this. Yes. See? Un puñado is what fits in the palm of your hand. Un puñado. A handful. Un puñado. Yeah. See, right. Oh, wasn't he saying they didn't allow plastic bags? Or what was he saying there? Oh, uh, uh, oh yeah. In a lot of these stores, you have to, in fact, kind of bring your own bags. I think, I think in a lot of them, they'll provide a plastic bag if you're getting it, a granuel, that way. But you know, when you're actually taking all your, your bags quite often, it's more common to bring your own bag. And you would know that from having been, you know, the amount of travel you do. Sure, yeah. Um, you know, even in Canada, it's expected for you to bring your own bags now. And that's becoming, in the last, I would say maybe five years, that's becoming more and more in other countries, the norm. Oh, thank you. To bring a bag. Not to say they won't give you one, but they'll often charge you a little extra. And in some places, even like in Mexico, it's considered proper to tip people for packing your bags for you, which we don't do here. I've never seen anybody do that here in the States. But I know in many parts of Mexico, it's considered if you go to a grocery store proper, you know, to, to tip the people who bag because a lot of the people who do that are kind of like our Walmart greeters. You know, there are folks who are just doing this on the side. They obviously won't earn a lot of money. Um, okay. Pero ayuda. This helps. Um, para la semana que viene, for next week, I would like people to think about and kind of map out a general idea of what you would typically get on a grocery store trip. And use a few of those words. You don't have to tell me everything in your bag. But you know what you would get in a typical week. Lo que se compra en una semana típica. Uh, you know, and think about, uh, using some typical words. So what are some other words you might want to use? You know, lata, can, botella. If you buy things congelados, frozen, en una bolsa, you know, una bolsa. If you buy, um, arroz. How do you buy arroz? En una bolsa. You buy it in a bag. Generally. Generalmente. A veces en una caja. So we're going to be talking about latas, cajas, racimos, bunches. Um, así, like, you know, yeah, those words. Is there a word for package? Like package? Is there a word? Un paquete. 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 There's a good borrowed word. Yeah. Paquete. Un paquete. Uh, medio kilo. A pound. You can use the actual word pound. Libra. Libra. Se dice Libra. Libra is a pound, a weight measurement. But you know, medio kilo gets you to a little over a pound, doesn't it? Uh, vale. Sí. El, el, el tema, el tema para la semana que viene. Uh, Lisa, tienes una pregunta? Yeah. If you were to say a carton of ice cream, like a carton of ice cream, would that be caja? Uh, una caja. Yo diría una caja. Voy a buscar momentito. Voy a, voy a buscar si hay otra. Palabra. Palabra. Si? Ah, si. Because carton is really like cardboard. Carton has a really specific thing. Um, pa, 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 pa. Ooh, carton they use for a cigarette box. Good lord. Uh, ha, ha, ha. Uh, un momentito. Una caja. Si. Caja. Caja sería algo muy fácil de entender. Caja. Y cartón. Apparently they do use carton with boxes too. And I, I paused on that a little bit because I know carton has a very specific cardboard meaning to it as well. Container for shipping caja de carton. Um, uh, a mountain and a carton. Yeah. Either caja or carton. Los dos. What about loaf of bread? Oh. 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 Bien, 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 bien. Si. Una barra. Una barra de pan. That would be probably the most universal. Ah. Si. Una barra. Ok. Bien. 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 Ok. Vamos. Ah. Quiero de ustedes hablar de, del tema de hoy, que es un libro favorito. Si, si han preparado algo, si no han preparado algo, no importa tanto. Pero alguien quiere empezar, o quieren ustedes que yo empiece. Si, yo. Ah. Oh, Diana. Si, si, si. Vale. Ok. Ok. Uno de mis libros favoritos es The Count of Monte Cristo. Oh. Es un libro escrito en 1844. Hay muchas similitudes entre las injusticias antes y ahora. Es un relato de demandantes y su vida de sufrimiento y retribución. El libro es muy largo, más de 1,200 páginas. ¡Woo! ¡Larguísimo! No, 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 no a light read. Como, como guerra y paz, War and Peace, no? Guy. Y llena con ejemplos de la fuerza del espíritu humano. También hay muchos ejemplos de la avidez, la greed, crueldad, y interés propio, self-interest. El relato es muy complicado, pero muy bien escrito. En mi opinión, vale la pena leerlo o quizá escuchar un audiolibro. Y, tengo uno, uno más libro, más actual, más current, que se llama Blowout, by Rufa Maddow. Es sobre la industria del gas y petróleo. Y yo diría que es un abridor de ojos. Es un eye opener. Leí, leí ese libro, Blowout, leí ese libro durante las vacaciones navideñas. Ah, ¿le gusta? Y, ah, me encantó. Sí, yo también. Fue, fue muy interesante. Fue un libro muy interesante porque habla muchísimo de fracking. Sí, sí. De la práctica de fracking y qué pasa cuando esas compañías... Y avidez. Y, ah, y exacto. Sí. Y, y el proceso de, de buscar a petróleo por todo el mundo. Sí, sí. Y, y hablan de, de la, de la búsqueda de petróleo como veneno. They look at it as a venomous thing. Oh, sí. Seeking petroleum. Exacto. Ah, es muy interesante. Y es un libro que se puede leer muy rápidamente porque es como se dice en inglés, un page turner. Sí, sí, te verás. Ah, no parece, ah, ah, cuando empecé a leer el libro, pensaba, ah, bueno, un libro de buscar petróleo, no sé. Sí. Pero, es muy interesante. Tan interesante. Y no, no político. Sí, y hablan de, de buscar petróleo en África, en Rusia, en Estados Unidos, por todas partes, en Venezuela, claro. Sí, sí. Sí, sí. Y las dificultades y las, las guerras y, y todo, y el, traficantes, todo. Voy. Sí, sí. Es espantoso. It's really scary. Oh, sí. Pero no es un libro de ficción. Ah, El Conde de Montecristo, ¿fue escrito originalmente en francés, Diana? Sí, 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 creo que sí. Ok. Sí, by Alexandre Dumas. Dumas, oh, Dumas, claro, sí, ok. Sí. Bueno. Ok. ¿Quién tiene otro libro? Otro tema? ¿Alguien? ¿Alguien? Ah, gracias, Dick. Dinos, por favor. Sí, sí. Mi libro favorito es Team of Rivals. Ah. Es probablemente el libro más grueso que he leído. También largo. Sí. It's very thick. Ah, y pasé más tiempo leyéndolo que cualquier libro que haya leído. tomaba muchos meses para leerlo. It took a long time to read it. Yo también, sí. Leí ese libro y es... Sí. El libro es sobre uno de los más grandes presidentes, Abraham Lincoln, y cómo reunió personalidades en conflicto y facciones políticas. Cuando fue elegido presidente, dicen a personas para su personal que no eran sus partideros. Es uno de mis libros favoritos porque describe cómo superó la adversidad para convertirse en uno de los mejores libros de todos los tiempos. Hace mucho tiempo que lo leí, pero no recuerdo mucho, pero... Es fascinante. Es fascinante. Especialmente los capítulos que hablan de Seward. Sí, sí. Sí, porque no sabía, yo no sabía nunca antes que hubo un plan de asesinar a Seward también. La misma noche, la misma noche que John Wilkes Booth mató a Lincoln, trataron el mismo grupo, alguien del mismo grupo, trató de asesinar o matar también a Seward, el secretario de Estado. En su casa. Y casi, casi, casi lo lograron o logró. Fue un hombre que trató de asesinar a Seward, ¿verdad? Sí. Y también espantoso. También espantoso. También realmente espantoso. Es un libro magnífico. Los compañeros, los asistentes, los miembros del cabinete de Lincoln tenían muy malas opiniones de Lincoln al principio. Al principio. Al principio. Incluso, le llamaban un chimpancé. Cosas terribles. Pero, poco a poco, se convirtían en miembros de un equipo. Y cambiaron, cambiaban sus ideas drásticamente para ayudar a Lincoln y por su personalidad, su habilidad de unificar a la gente. Que era su genio. Es realmente su genio. Unificar a las personas que no estaban de acuerdo. Excelente. Ok. Y otra vez, ¿cómo se llama este libro? Team of Rivals. Team of Rivals. En inglés, Team of Rivals. Equipo de Rivales. Equipo de Rivales. Gracias. Laura Kearns Goodwin. Laura Kearns Goodwin. Oh. Oh. Ok. Ella, sí. Siempre escribe de presidentes y la historia. Sí. Sí. Gracias. Ella escribió libros de Roosevelt, de FDR, de Johnson, de mucha gente. Ok. Muy bien. Y tiene un nuevo libro también, pero no me acuerdo del título. Ok. ¿Alguien tiene otro libro? Ah, Janet. Ok. Ok. Pues, no podía escoger mi libro favorito, pero acabo de empezar a leer un libro titulado La lección de Agosto. El título en inglés, Wonder, escrito por R. J. Palacio. Hmm. Es un cuento sobre un año en la vida del niño, se llama Agosto o Augie. Este año es la primera vez que él va a asistir a la escuela. La escuela es privada. Agosto tiene diez años y había sido educado en casa hasta ahora. Y con sus padres, una hermana mayor de 14 años y un perro, se llama Daisy. Él es un niño chiquito. Es amable y inteligente, pero, pero, excepto por una cosa. El rostro de él es un poco diferente de los demás. Mucha gente tiene miedo de él. Ellos lo miran fijamente y a veces los niños huyen cuando lo vean, porque él tiene un trastorno genético. Sí. Y escogí este libro porque el tema me interesa. Creo que muchos problemas en el mundo existen porque las personas no pueden aceptar las diferencias entre las personas. Y parece que nosotros no podemos aceptarnos o amarnos o cuidarnos. Tengo muchas ganas de ver qué pasa durante el año con este niño y sus compañeros de clase. Sí. Y es muy común que la gente, muchas veces, juzgamos por el exterior de la persona, ¿no? Es tan fácil. La primera reacción que tenemos es cómo se ve, cómo se ve, cómo se ve. Sí. Y nos cuesta, nos cuesta reconocer la personalidad y aceptar la personalidad, las calidades buenas que tiene una persona. ¿En qué país tiene lugar este libro? En Nueva York. Oh, ok. En los Estados Unidos. Ok. ¿Es un libro muy largo, Janet? No. Ah, regular. Normal. Normal. Muy normal. No, no de mil páginas, pero a veces vale la pena leer todas las páginas. Lo que, cuánto, cuánto, cuánto allá, how many there are. Ok. Bien. ¿Quién tiene otro libro? Gracias, Janet. Yo puedo leer. Ok. Roy. Dinos, por favor. Ok. So, mi libro favorito es mi viejo libro de español. The Berlitz Self-Teacher. Berlitz. Uh, Berlitz. Sí. Publicado en 1949. 49. 49. 49. 49. Ay, Dios mío. Sí. Dios. Lo compré usado en la escuela secundaria para mi primera clase de español. ¡Wow! Me gusta mucho el estilo de enseñar, me gusta mucho el estilo de enseñar, las divertidas ilustraciones, los simples temas de la vida cotidiana y el sentimiento general de un tiempo más gentil y pacífico, cuando las personas se trataban con respeto. Ah. Ah. Aquellos tiempos. Sí. Ahora está bien usado y es mi pequeño tesoro. Ah. Muy bien. Ah. No sabía que, yo, yo, yo conozco el estilo Berlitz por medio de las cintas o, you know, tapes. Ah. Sí. El, el método de aprender por Berlitz es, es el método famoso, muy conocido por, por usar, la escucha, por usar la escucha, ¿sí? Sí. Más que la gramática. Que vale la pena también. Hay, hay varios métodos de, de enseñar, ¿sí? Ah. Y Berlitz es, uy, 1940, no sabía. Sí. Pensaba que quizás en los años mil novecientos sesenta, pero existía mucho, muchos años antes. Sí. Ok. Uy. Gracias, Roy. Ok. ¿Alguien tiene otro libro? Otro. Ok. Lisa. Y. Un, ah, de mis libros favoritos es, ah, el libro de, let's see, de las señales. Ah, 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 sí. Ok. Ah, 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 ah. En este periodo de tiempo incierto, queremos saber si hay esperanza para el futuro. La Biblia está llena de profecías, aproximadamente 2,500. Alrededor de 2,000 ya se han cumplido con precisión y históricamente documentados. Este libro discute 31 de las profecías de los últimos tiempos. Se centra en cinco categorías de señales. Las señales internacionales se refieren a los países que serán una parte muy importante de los últimos tiempos. Otra, los señales culturales van a ocurrir en nuestra sociedad. Tres, las señales celestiales son lo que los cristianos van a experimentar. Por ejemplo, ahora los cristianos son el grupo de personas más perseguidas en el mundo. Cuatro, las señales de la tribulación son lo que van a suceder durante un periodo de siete años cerca del fin del mundo. Y finalmente, la señal final es lo que los cristianos esperan. Es una eternidad con paz, dada por Dios, sin guerra, sin odio, sin muerte. Quiero este libro porque hay una comprensión firme y verdadera de lo que sucederá en lo que pasará en el futuro. Como ya ha habido dos mil profecías que se han hecho realidad, confío en que las demás se harán realidad también. ¿Dos mil profecías? Sí, sí. ¿Caen? Sí, y históricos, sí, hay mucho. ¡Wow! ¡Ok! ¡Bien! Algo espiritual, ¿verdad? Algo espiritual. Sí, sí. Y necesitamos más ayuda con las cosas del espíritu. A veces, sí, ¿no? Ah, ok, bien. Gracias. Ah, bueno, Pat. ¿Te toca a ti? No tengo un libro preferido, pero yo amo para leer y para hacer un promedio de dos libros por semana. Son generalmente ficción, 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 ficción o biografías. El libro interesante pasado que leí era su ciudad americana sobre una mujer y su hijo que intentaban, 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 we're trying, ocultar del cartel mexicano. No solo era la historia interesante, pero las discusiones alrededor, sí, el autor es el que está para escribir la historia. Ok. Bien. ¿Tienes una copia o no? No. ¿Tienes una copia del libro o no? No. Oh, ok. Ok. Muy bien. No, está bien. Está bien. Muchas veces no tengo copia de un libro porque leo los libros electrónicos con frecuencia. Entonces, ahora no. No tengo copias físicas con frecuencia de libros. Ya no. Muy bien. Bueno. Bueno, ¿algo más? Bien. Tengo quizás un libro o dos que quiero decirles un poco. Me gusta mucho leer libros de, me gusta mucho leer libros de historia, de figuras en la historia. Y por eso, un autor preferido mío es Eric Larson. Eric Larson escribió, uh, escribió muchísimos libros que son interesantes porque se tratan de, no, se tratan de personas famosas y a veces de personas muy comunes pero interesantes. como por ejemplo, a Dublin White City que se trata de un asesino que ya no, no es bien conocido ahora, no me acuerdo realmente del nombre. Pero de un asesino en el año 1904 más o menos y un asesino y como, como su historia y sus crímenes se intermezclan con la gran feria en la ciudad de Chicago. Y, uh, Y, uh, Y, uh, Acaba de, Acaba de publicar un nuevo libro sobre Churchill. Y empiezo su nuevo libro de Churchill. Ah, hoy tengo el libro en audio, en forma audio, porque, porque encontré su libro en, uh, en, en Libby, en, uh, en, en la biblioteca electrónica. ¿No? Ah, Otro libro que me encanta es, uh, Educada, Educated, que es la historia de una joven, de una familia, uh, una familia mormón, pero no son como los mormones que viven aquí. Ah, De una familia muy estricta. Ah, Ella, 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 uh, Crecía en Idaho, En una familia muy estricta de un grupo de fundamentales. ¿No? Fundamentales. Sí. Uh-huh. Y, Las dificultades que ella tenía, uh, cuando crecía en esta familia, uh, Las mujeres no tenían valor. Uh-huh. En, en el pequeño pueblo, realmente. Y fue una lucha a obtener una educación, buena educación, pero lo logró y estudió en Oxford, estudió en muchos lugares. Y es interesante porque como su familia no tenía valor a la habilidad de las mujeres de aprender y de asistir a la universidad, ella tenía que sobrellevar muchos prejuicios y ideas de su familia. Y es una historia muy interesante. Ok. Bien. Eso es. Bueno, vamos a ver. Quiero hablar un poquito. Ah, iba a presentar algo, pero es algo de interés para Jim. No sé. Jim no está hoy. Quizás lo haremos la semana que viene. And maybe we will hold on to this in case he comes in next week. Porque es una historia de pirámides. Y yo sé que Jim tiene gran interés de las pirámides. Las pirámides por todo el mundo. Pero es una historia de pirámides en México. Pirámides recién descubiertas. Recently discovered. Y muy ancianas. Pero quizás vamos a esperar un poquito hasta la semana que viene. En caso de que regrese Jim. No sé exactamente. Ok. Bueno. A ver. Quiero continuar un poquito con el libro. Bien, sí. El libro de la niña. Tenemos un capítulo de Ana, la chica que vive en Nueva York. Y es un buen capítulo porque habla de un episodio en su vida. Un episodio cuando se dio cuenta de lo que pasó con su papá. Entonces tiene gran importancia. En la vida de esta chica moderna de Nueva York. Y vamos a empezar en la página 79. En la página 79. Ok. Y ella empieza, o él, el autor, que es hombre, empieza el capítulo con la tía Hannah perdió a su sobrino. Aunt Hannah lost her nephew, su único descendiente, her only descendant. Su esperanza, su esperanza, her hope. Yo perdí a mi padre. I lost my father. Hay dos perspectivas. Hay dos perspectivas. Es una tragedia, una tragedia para la tía y otra tragedia para la niña, la hija. Tiene en su imaginación la idea de ese padre imaginario que viaja por todo el mundo, que hace cosas fantásticas y exóticas por todo el mundo. Pero ese padre existe solamente en su imaginación, en su cerebro, en su mente, en el mundo de lo que piensa, en el mundo de sus sueños, de verdad, ¿no? Y entonces habla de la primera vez que se dio cuenta de la muerte de su papá. Really, se trata de descubrir la muerte de su papá a la edad de cinco años. Y no pasó cuando tenía cinco años, claro, pero se dio cuenta de perder su papá cuando tenía cinco años. This is the first time it really hit her. My father is dead. ¿Y cómo pasó? Pasó en la escuela. Cuando tenía cinco años, ¿sí? Que tenían un homenaje a 9-11, ¿sí? A la tragedia que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas, with the Twin Towers, ¿sí? Y anunciaron todos los nombres o los apellidos de las víctimas en Nueva York y el último nombre fue el de su papá. Y entonces fue como, ¡pum! Y la profesora le dijo a, o les dijo a todos los niños, Ana perdió a su papá. Ana lost her dad. Y entonces, la maestra empezaba a hablar de lo difícil que era ese día para toda la gente, que cada persona recuerda lo que estaba haciendo en ese momento del ataque en las torres y lo triste que era existir en ese momento y el miedo y todo. Y la pobre niña quería llorar, ¿no? Quería llorar. Y fue un shock. Porque no sabía. Y ocurrió un martes. Ana siempre habla de odio los martes. Cada cosa mala que puede suceder, sucede en el martes. Todo lo que puede suceder, sucede en el martes, ¿verdad? Y el ataque de las torres fue y pasó el martes. Ok. Y fue un martes que todo el mundo en Nueva York recuerda cada año, cada septiembre. Entonces, es una realidad muy dura para una niña de cinco años, ¿verdad? Ok. ¿Tienen preguntas de algunas cosas o frases? Sí, en la página ochenta y uno, en el fondo. Ok. De espaldas a mí. Is that with her back turned to me? With her back turned to me. De espaldas a mí. Ok. With her back turned to me. So she doesn't even face her talking to her about this. Se enfrenta a su mamá. Ana se enfrenta a su mamá después del episodio en la clase. De darse cuenta de la muerte de su papá. Y la mamá habla de espaldas. Her mom talks to her with her back turned. ¿Por qué es espaldas plural? ¿Por qué no espaldas? Oh, oh. Siempre se dice así. De espaldas. Siempre se dice de espaldas. That's always used plural. You have two backs. I don't know why. This is one of those strings of phrases. It's always used that way. De espaldas. Oh. Ok. Es buena pregunta. ¿El por qué? No sé el por qué. I don't know the why. Pero es así. That is the way it is expressed. Ok. Yeah, you would think you only have one back, right? But. I would hope so. Yeah. De espaldas. Sí. Muy buena pregunta. ¿Hay otras preguntas? ¿De otras cosas o no? Sí, una otra, por favor. Ok. Sí. Dime. Sí. Página 80. Medio página. Papá no tenía idea de lo que ella se traía entre manos. de lo que ella se traía entre manos. Busco el pasaje aquí. Oh, traté de, no, 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 no es traté de reaccionar. ¿En medio? ¿En la mitad de la página? ¿En la mitad? ¿En la mitad? Cuarto, cuarto parágrafo. Cuarto parágrafo. La primera frase. Papá no tenía idea de lo que ella se traía entre manos. ¿Está 80? I'm 80. 82. 82. ¿Perdón? Oh. 200. Oh. 82. 82. 82, perdón. Ah. 82. Ok. Cuarto parágrafo. Me estoy buscando. Oh. Papá no tenía idea de lo que ella se traía entre manos. Sí. ¿Eso? Sí. Ok. Oh. Papá no tenía idea de lo que ella se traía entre manos. Decidió esperar al martes. She decidió... Ah, ok. Se trata de que la mamá sabía que estaba embarazada. Sí. Y iba a decirle a su esposo que estaba embarazada. Decidió esperar al martes. She decided to wait till Tuesday. Compró su vino Tinto Valorito. Wow. She bought her bought her favorite red wine. Durante la cena le diría... Oh. During the dinner she would say to him el año que viene todo va a cambiar. Next year everything's gonna change. Vamos a ser padres. We're gonna be parents. Soñaba con el momento perfecto. She was dreaming about the perfect moment para darles la sorpresa to give him the surprise. La idioma se traía entre manos. Entre manos. Sí. Se traía lo que es se traía entre manos. Ese martes de septiembre era como cualquier otro. That Tuesday of September was like any other. He didn't know what she had in her hands. Es buena pregunta, Roy. So is it trayer to bring to bring within hands. I just don't understand between hands. I'm thinking about the context of that too. Estoy pensando. No, tienes buena pregunta. Is it the surprise? I think so. She's carrying the surprise between her hands. Yeah, I think it's like he didn't know what she had in store for him. Right. The surprise that was waiting for him at hand. So to speak. it's another one of those turn of phrase things. Well, it has to be. He didn't know what was in store. He didn't know what she was up to. He didn't know what was coming in many ways. El pobre papa. That is past tense, isn't it? Sí, sí, sí. Sí. Exacto. Exactamente. Sí, exactamente. Yeah. I guess maybe the best way he didn't know what was in store. He didn't know what she had in store for him. I could never figure that out. Yeah. Yeah. And you know what? I just kind of read it and didn't even really think very hard about it, but I can see why. Yeah. Yeah. He didn't know what she had waiting for him as a surprise. What was in store for him? What was you know what was what was going on? Eso es. Ok. ¿Algo más? Yo tengo uno más. No? Ok. Yo tengo uno más. Y no sabemos realmente qué pasó con el papá. Cómo murió. No sabemos exactamente. Habla, el autor habla de su rutina diaria, su su rutina normal, pero no sabemos de veras cómo se murió. y otra vez la mamá, la esposa no aceptó la muerte, no aceptó la muerte del esposo. en realidad. Habla de todas las fotos que estaban por todas partes en la ciudad de en busca, right? Searching for. Pero ella no aceptó la muerte y tenía que aceptar la realidad después de la revelación en en la clase de su hija a la edad de cinco años. Y es bastante triste, especialmente el día que iba a decirle que estaba embarazada. Aquí. Ok. Ah, bueno. Entonces, si no quieren preguntas. Yo ¿O sí? ¿Algo más? Ah, go ahead, Lisa. Ok. Ah, so, su papá estuvo en the Twin Towers o cerca del Twin Towers? Ah, club o club. Es algo en el Lisa, estás hablando de algo en el capítulo aquí? Ah, es en 82 y 83. 82. El padre al llegar a la estación y eso, sí. Estuvo en el club solo para... tenía un club al llegar a la estación de Chambers, sí? Ah, I'm getting to Chambers Station. Me imagino que es una estación del metro. Me imagino. Sí, sí, es Janet, sí? Sí. Chambers, ok. Entonces, se dirigió, he turned, he turned to make his way towards, se dirigió hasta John Allen's and Trinity Place, yo sé dónde está Trinity, para su corte de cabello mensual. He would normally go for his monthly haircut. Sí? Se había hecho miembro de ese club. He had become a member of this club. Solo para hombres, it's a men's club. Al comienzo de sus viajes semanales al distrito de negocios de Manhattan. So, at the beginning of his weekly trips to the business district, to the business center down there in Manhattan. So, the squad apparently was, you know, the place he would go to. Se sentía cómodo allí. He felt comfortable there. Había un aire de privacidad que le daba confianza. There was an air of privacy which gave him confidence. Le le tenía preparado su café negro. So, you know, it's kind of like going into a place because it's a men's club. They would know what his usual morning drink was, which was not alcohol because it's morning. so he took his coffee black, no sugar. He revisó los titulares, he would take a look at the headlines from his three daily papers, right? Wall Street Journal, New York Times, El Diario de la Prensa. Okay. So, what they know was that he never went for that haircut, which we would have gone to. Nunca se cortó el pelo. Nunca llegó a su oficina. He never arrived at his office. So, they must have heard from somebody what did not happen. They know he wasn't actually, well, they think, they don't really know where he was when all this happened. He didn't get to his office. They somehow know that. Eso está claro, that's clear. So, they think he was kind of on his way over when this all happened. So, somehow they know that he wasn't exactly in the office. And, of course, on that day, there would have been many accounts of people who died in the process of the planes slamming into the towers and people jumping and gasoline spilling everywhere and firemen, of course, rushing in. So, what they're relating with all this, Lisa, is that they think it happened, whatever happened to him, happened on his way into the office, but he never actually made it into the office. So, in her mind, she's playing out what might have happened. Might he have been trying to save somebody in the melee? And, so, what's playing out in her mind is what could have been. And, now she's not thinking as a five-year-old anymore, but, you know, now, in her 12-year-old self, or almost 12-year-old self, what might have happened to him. But, they don't really know, and the not knowing was what kind of, well, what definitely blew her mother's world apart. More so than her own world being a kid, who still felt it deeply, but, part of the denial with her mother was that they never really knew where he was, which, I'm sure happened with, hundreds and hundreds of people. Okay. Yeah? Yeah. They're not. So, they're imagining that, you know, he would have heard the sirens, they would have been deafening the sirens from police coming in, from firemen coming in, people running out of the buildings. so she's, you know, she's painting a picture in her own mind of what she thinks happened with her father, but she doesn't really know. Um, eso es. Okay? Bien? Para que sepan, so, you know, um, I do want to cover, the next chapter is kind of long, but there are a couple of pretty important things that happen in the next chapter. There are a couple of big reveals. Um, okay, so I'm going to kind of set a scene for you so you'll know because it's a long chapter, and I have not, uh, made out the glossario yet. I am going to do that tonight because it is a pretty long chapter. Um, okay, um, I definitely want us to cover this next week, and from here on, because I know some people have kind of found it hard to go through all the chapters, we may, through summer, I'll kind of take a survey of how people feel. So, uh, you know, it is a difficult book to go through. Uh, we may pick some chapters that are highlights, that have, like, the big reveals, if people feel this is a little too much to finish up through the summer, to maybe not necessarily take every single chapter or take chunks. So, kind of let me know whether you say, no, I just want to plow through it and get through it this summer, or if you want to do, like, the cliff notes. You know what I'm saying? Because we've got about 200 more pages, so, you know, we can do that. We can do whatever you guys want to do as a majority vote, and I'll take a majority vote with kind of an announcement and email, but the mindset to take away from the next chapter with Hannah is going to be that through Leo, well, okay, semi-spoiler, dad comes back on the scene. You know, dad was taken away by the Nazis. Dad does come back, but now we start to get some reveals on how this trip is going to happen. They've decided that, of course, because he's been hauled away, they've got to get out of Dodge fast. So the decision to leave is going to come down very fast. They're going to talk about what they need to do to get out, and this is going to become important. What they need to do to get official permission, visas, travel documents, is going to become a big, big deal. There's going to be a little part of that chapter that you're going to wonder what the heck are they talking about. So, and the thing that I am going to try to explain a little bit, I'm looking for the name, 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 name. There is a name of a Spanish official they're going to reference. They're able to get a visa, but they're able to get a limited number of visas, and that passage may be difficult for you to understand. So that's why I'm going to kind of give you just a semi-spoiler. they're basically going to need to split up because they've got three people and they're only allowed this many formal passages. They've got to figure out what to do to get to number three. And they're going to name a person, and I apologize that I can't remember the name, it begins with a B, I remember that. They need to get another type of passage to get everybody totally out, plus Leo and his dad. That's a problem as well. The Germans, in fact, are going to make it, A, very expensive to get out of Dodge, and B, very difficult to get enough official papers or documents to get out. So one of these three documents is not going to be a formal visa, but it's going to be something with the name of a particular Cuban authority on it. So you'll recognize it when you see the guy's name, because it'll be a Spanish name. And so they've got kind of a conditional entry into the country. The other big reveal is that something, a big bomb that Leo drops on her, a bit of information that, you know, oh, okay, I'm sorry, aquí está, sí, Manuel Benitez, Benitez, Benitez is the name of the guy. So when they refer to un tal Manuel Benitez, un tal Manuel Benitez, I'm looking on 93, and then they'll keep referring to obtenemos una Benitez, we're getting a Benitez, and the Benitez means this kind of extra type of visa given by an official, a director, a general director, they call, el director general de inmigración, the general director of immigration, a guy named Manuel Benitez. So when they talk about una Benitez, they mean una visa Benitez. This is going to be a visa that's not issued by Germany but by in the name of this immigration official in Cuba. So when they refer to una Benitez, that's what they're talking about, this kind of conditional entry. I'm sure, yeah, and it costs more money, and, yeah, and on top of that, Leo, Leo's going to drop a big reveal on, on, just on Hannah about, like, a backup plan, a plan B, and the plan B is that the dads have in their hip pocket, literally, what do we do if we can't get the paperwork to get out? what's the plan if we're prevented from leaving? There's going to be a big bad reveal there. It's not happy. But, and you'll recognize that probably if you've read any historical work about both World War I and World War II. This was something that happened a lot in in both World Wars. The hip pocket, what do we do in the worst case scenario? Okay. That's it. But that gives you a context of the important thing. You know, she finally gets a chance to see where Leo lives because she goes looking for him in a flat-out panic because she knows they're packing to leave, but she doesn't know where he is. She thinks she's leaving without him. You know, she knows it's not for sure that we've got all the right paper documentation to get out. And she knows from talking to Leo that there's this plan B. And they don't like it. Neither one of the kids. Okay. That's it. But that gives you some context. And I will get a glossary to you by tomorrow morning because it may take me a while to just type it up and get it all done. Bye-bye. Bye-bye. Fantastico. Okay. entonces nos vemos el el once. Ay, el once de junio. El once de junio el jueves. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Do prepare a little bit about talking about, you know, I would say maybe five typical things that you grab every week at the grocery store. I'll put that in the email as well. Cinco cosas, quizás diez cosas típicas que que se recoge cada semana en el supermercado, en la frutería, lo que sea. ¿Bien? ¿Está bien? Está bien. Excelente. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Que tengan buen fin de semana. La toque de queda, even with curfew. Yes, we have to prevent all those people and strawberry and pine from rioting. Right, right. We still have curfew. Y se dice toque de queda. Toque de queda es curfew. Toque de queda. Queda, remaining. Toque es like a touch. Toque de queda es where you say curfew. Ok. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Adios.